El Ministerio Internacional Pentecostés en Marcha presenta, este es mi rey, con Edwin Marcos Díaz. El número 7 en la Biblia nos da el símbolo de la perfección de Dios. En Apocalipsis cuando habla de la magia, de la bestia, del falso profeta, en Apocalipsis dice, y será el número de hombre, 6, y habla de la magia y la bestia, 6, 6, 6. La guitarra para que pueda sacar las notas musicales perfectas, tiene que haber 7 notas musicales, 7 cuerdas. Cualquier instrumento musical, cualquier instrumento musical, tiene que sacar las 7 notas musicales. 7 son los colores básicos, lo que yo le quiero hablar de 7 cuerdas o 7 secretos, o 7 semillas para que la iglesia esté triunfante sobre la tierra. Levanten la mano a los que son papeles de la iglesia de Jesucristo. Denle un aplauso al Señor por eso. Usted parte de la iglesia no, porque usted se escogió a sí mismo, no, sino que Dios le escogió a usted. Dios le escogió a usted. Dios nos escogió a nosotros. ¿Por qué? ¿No se preguntó alguna vez por qué en Apocalipsis habla de los 7 espíritus de la iglesia, los 7 ángeles de iglesia, o los 7 pastores de las 7 iglesias? ¿No se preguntó alguna vez por qué el candelabro de los judíos tenían 7? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en toda la Biblia y en toda la creación vemos el 7 como un número completo. 7 luces del candelabro, también pudiéramos llamarlo. Primero, la iglesia que no tiene estas 7 virtudes, o 7 luces, o 7 cuerdas, o 7 semillas, la iglesia no va para ningún sitio. Ya sea una iglesia en Corea, en la India, en la China, en Sudamérica, en algunas de las las naciones del Caribe, no va a ningún sitio. Primero, Primero, la iglesia tiene que ser una iglesia de oración. Nosotros, como iglesia, debemos ser una iglesia de oración. La iglesia de Cuesta Blanca tiene que ser una iglesia de oración. A mí no puede decirme, yo amo a Jesús, cuando no quiera conversar con Jesús. A mí nadie puede decirme, yo amo al Señor, cuando nunca lo haces Señor de tus vidas y de tus decisiones. Una iglesia de oración. ¿Qué oración? Hasta ahora he escuchado personas de más de 20, 30 años, de los partidos, que me dicen, yo no sé orar. Y les decía que para que la iglesia sea victoriosa, la iglesia tiene que ser de oración. ¿Cómo se ora? Les explicaba, cuando uno cuenta anécdotas, historias, chismes, cuando uno escucha a la Comay, con algunos que tienen esa costumbre. La Comay no es una Comay, es un Comay, porque es un muchacho metido dentro de una tifra de una muñeca. Uno escucha primero una introducción, algo que va a llamar la atención. Después uno escucha el chisme. Y después escucha... ¿Es dicho en el hombre que... ¿Eh? Por ejemplo, para llamar la atención, la atención es del Señor, como los niños, papi, se cueldan de la pierna, abrazan a la mamá, o se tiran en el piso, revueltan, lloran, o gritan, o patalean, o tiran las cosas al piso, los niños van haciendo para llamar la atención. El cristiano cuando va a orar, ¿qué tiene que hacer? Lo que a Dios le gusta, doblar rodillas, y adorarle a Él, al piso. Pero vamos a decir, Señor, yo te adoro, tú eres Dios grande, fuerte y temible, como oraban los apóstoles. Señor, tú visitas a tus hijos, primera, segunda, hasta la cuarta generación de los que te aman y te ofrecen. Para poder orar, primero, adorar al Señor, exaltar al Señor. ¿Alguien no sabe orar? Le estoy dando los pasos. Uno, adora al Señor. Adora, lo dice que Él es grande, que Él es maravilloso, que Él es bueno para siempre en tu misericordia. Y una vez que tú tienes la atención del Señor, una vez que llamas la atención y le dices, Señor, me siento así, estoy cansado, no tengo fuerza, o Señor, quiero servirte, ayúdame a preparar las alabanzas, ayúdame a preparar el locor, la enseñanza, ayúdame a visitarlo, a buscar a mi hijo, recocíteame con él, recocíteame. Entonces, una vez, esa es la petición. Después de ese Señor, todo esto yo lo dejo en el trono de tu gracia. Eso es orar. Chavo Vincencio, traté de explicarles de una manera más sencilla que se pueda. No necesariamente llamar la atención del Señor va a ser como los niños que se tiran al piso y se dan vuelta. Yo quiero un helado, yo quiero un juguete. Aunque hay mucha gente en el mundo, muchos ídolos que hay en el mundo, ¿qué hacen? Para tratar de llamar la atención a Dios, se arrastran hacia una montaña, y en la montaña o hay una capilla, o hay una cruz, o hay un ídolo, o qué sé yo, se arrastran. Se hacen zanjas de sangre. Cuando más sufro, Dios me va a escuchar más. No es así tampoco. Llamar la atención al Señor es adorarle, porque Él habita en medio de las alabanzas. Denle un aplauso fuerte al Señor. Gloria al Señor. Si la iglesia, no nos prometimos una iglesia de oración, no vamos a llegar a ningún sitio. La segunda es una iglesia que adora. Todo lo que pueda pasarnos, Señor, te adoro. Te levantas. El gallo canta y te levanta. No mates al gallo y haces un azopado, sino adora al Señor. Dile gracias, Señor, por este hermoso día. Amén, Santo. Cuando vas a la cocina y empiezas a preparar el desayuno, no te molestes si todavía hay una taza de café que alguien tomó a las dos o tres de la mañana por ahí y alguien se levantó de tu casa. No te molestes. Adora al Señor. Adora al Señor. Te choca un carro, diga, ¡Gloria a Dios! Adora al Señor. Te rompe el espejo del carro, diga, ¡Gloria a Dios! Yo me acuerdo una vez que estaba llevando con la motorita a una nena, una nena que, no voy a decir quién es, a buscar algo. Y vino una muchacha y me chocó la parte de la motorita ahí y rompió la parte que protege el barro de la goma. Yo lo que dije en mí, si la muchacha está completa, estamos bien. Y dije, ¡Gracias, Señor! Y quería decirle a alguien que me chocó y se fue. Y no, no se grita a poco, se fue. ¡Gloria a Ti, Señor! Los cristianos generalmente están clavando ahí y empiezan a hablar de lengua ahí. La gente, en todo lo que podamos hacer, vamos a adonar al Señor. En medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio de... Mira, las personas que no adoran al Señor, yo lo voy a decir a unas personas que han terminado de irse de las iglesias. Las personas que no adoran, vuelvo a decir, han terminado por irse de las iglesias. Porque no adoran. Si alguien no adora a Dios, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser todo lo contrario. Adorar es exaltar a Dios. El que no adora dice, Dios no me escucha. No estás exaltando a Dios así. Dios se ha olvidado de mí. Eso no es adorar. Eso es desadorar o no exaltar a Dios o disminuir a Dios. Dios no va a hacer un milagro. Eso no es adorar a Dios. Eso no es decir que Dios no puede nada, no sabe hacer nada. Si la iglesia es puesta blanca, si nosotros no empezamos a adorar al Señor, no vamos a ningún sitio. Como escuché un evangelista, no te vistas, que no te vas, mijo, no te vistas. De la tercera semilla, una iglesia preparada. Sabes que te invitan de vez en cuando o a cada momento a traer la lectura de la palabra, a cantar, o a dar un especial, o a dar un testimonio. Sabes que en cualquier momento te van a llamar, aunque no estés en el programa, tienes que tener ya listo, ¿qué lectura voy a dar en cuanto me llame? Yo estoy preparado, Señor, en cuanto tú me llames, no importa si estoy o no estoy en el programa, en cuanto me llames, yo ya tengo preparado lo que voy a compartir. Yo estoy preparado, Señor, en cuanto encuentre a alguien que no conoce de ti para hablarle de ti. Cuando la Biblia dice que el pueblo se pierde por falta de conocimiento, el Señor está diciendo que la gente que no se prepara se pierde, se pierde. ¿Cómo la explico? ¿Cuántos de ustedes se han aplicado para un trabajo? En mi tiempo, para buscar trabajo, en mi tiempo, yo no soy tan viejo, estoy un poquito viejito, pero no tanto. Para encontrar, buscar trabajo, tenía que levantarme a las 4 de la mañana, ir hasta el centro del pueblo, coger un periódico, leer los anuncios que dicen, ¿se gusta una persona? O ver los letreros en los negocios. Y presentarme a un, si es posible, primero que el trabajador de ese negocio. Si el trabajador no aparecía a trabajar ese día, la dueña, la señora, bueno, me decía, mira, ayúdame en lo que viene de mi muchacho. Y si el muchacho no aparecía, me quedaba con ese trabajo. No es como ahora. Voy a buscar trabajo, sí. La laptop, el mouse. ¿Qué haces? Estoy buscando el trabajo. Sí, Juanito, después te cuento, ¿sabes? ¿Está buscando el trabajo? Sí, estoy buscando el trabajo. ¿A qué hora salimos? A las 10. ¿Está buscando el trabajo? Sí, mami, déjame tranquilo, estoy buscando el trabajo. A las 10 de la Udemos. Cierra, se viste. Voy a ir acá abajo y a las 10, antes de las 10, sale para encontrarse con el amigo. Yo una vez me fui, no tenía trabajo, yo fui, y esto yo lo conté a mi esposa, y mi esposa conoció el negocio donde yo trabajaba. Estaba, estaba con las tripas gruesas que se comían a las 10, estaba de hambre, de hambre porque quería, porque en casa siempre había comida. Pero yo decía, yo tengo que trabajar, yo no tengo que vivir como un parásito en casa, yo tengo que producir algo. Ese es lo del mundo de los jóvenes de mi generación, que los jóvenes querían conquistar el mundo ahora, los jóvenes quieren que el mundo lo conquiste a ellos. Pero yo, cuando llegué a los jóvenes, llegué a los jóvenes, llegué a un negocio que hace pinturas, yo sabía dibujar, sabía dibujar, sabía dibujar, y le veo a nuestro negocio padeciendo ahí, imprimiendo tichas con letras. Yo le digo, necesitas, yo te puedo ayudar, y le empecé a ayudar, y le empecé a ayudar, y él se sintió tan contento que, que me dice, puede venir mañana, que le digo, que tengo hambre, necesitas, me compró el desayuno, le ayudé todo el día, me compró el almuerzo, y así estuve y así estuve yendo casi, casi un mes, no me pagaba nada, pero ese mes yo aprendí muchas cosas de él, muchos trucos y cositas así para el negocio. Entonces, al mes yo le dije, bueno, ya me voy, y él me dijo, ¿cómo te vas a ir? Si tú vas a ayudarme a mí, te voy a pagar. Y cuando una vez a mí me preguntó, ¿tú te aprendiste toda esa cosa de pinturas, de hacer leitas, de cuadradas, de pintar? Y yo le dije, a mí me enseñó el hambre. El hambre me enseñó. El hambre, porque yo llegué a buscar trabajo con hambre. Y cuando me preguntan siempre, me preguntaban a la Plaza Rosa, yo aprendí el hambre, me enseñó a mí. ¿Qué es lo que les quiero decir? Que ahora aprendí a trabajar, sé trabajar. Ahora yo no quiero trabajar, pero me obliga la pastora. Tienen que hacer tal cosa, bueno. Hay que estar preparados, hermano, preparados, preparados. Los nativos, para que el novio se case con la novia, el futuro sueño. Le da un machete al muchacho, le dice, ve, con este machete construyeme una casa. Si tú eres capaz de construir una casa, con un solo machete, y en menos de un mes, vas a ser capaz de tener siempre a mi hija bajo un techo. Y el tipo ese va y empieza a cortar los troncos, a buscar ramas, y tienes que hacer una casa fuerte. Y una vez que completas de hacer la casa, toda la familia de la novia, y hasta la mascota, se trepan encima de la casa y empiezan a saltar, a ver si se cae la casa o no. Y cuando la casa es sólida, el futuro sueldo le llama a un muchacho y le dice, bien, ven aquí, ahora tú tienes que alimentarlos a nosotros por tres meses. Tienes que traer venado, saquino, que es el lechoncito del monte, tienes que traer fruta, tienes que alimentarlos a todos nosotros por tres meses. Si eres capaz de alimentarlos a nosotros por tres meses, vas a ser capaz de alimentar a mi nena y a los nietos que puedan llegar. Y si ese muchacho ama, de verdad ama y quiere casarse, ese muchacho se amanece, se vuelve rango ahí, trepa los árboles, está ahí, se para ahí, está con la flecha. Tiene que cazar animales durante tres meses para sostener una familia, si quiere casarse. Y cuando el papá sabe que ese muchacho sí podía y puede, le hacen la ceremonia y le cazan. Levanten su mano que se va a preparar. Prepara su corazón. Gloria a Jesús. Punto número cuatro. Pero esta iglesia tiene esa bendición. Cuando se hace el servicio en la casa, cuando estamos unidos, cuando salimos, cuando compartimos, cuando todo esto sucede, hermanos, entonces es una de las sequías que Dios puso, que es la unidad. Jesús cuando loco los discípulos dijo, que ellos sean unidos, Señor, unidos como tú y yo. Déjame un aplauso por la unidad que tiene. Vamos a dar un tiempo más. No hay nada, las iglesias se dividen y no llenas. La siguiente, la número cinco. Una iglesia evangelizadora. Yo les decía anoche, en una corta reflexión, y les daba entender esto. Las ovejas crecen en el campo. Las ovejas se pierden en las cuatro paredes, descansan, comen, duermen, y cada vez que pasa el pastor ahí, las ovejas de mí, el pastor dice, ¡Eh! Como dice, sácame de arriba. Son las ovejas. Pasa el pastor, los hijos del pastor, qué sé yo, las ovejas también, el cordero ahí, y lo miran. ¡Eh! Pero que... ¿Qué es lo que les quiero decir? Las iglesias, las iglesias, las congregaciones, dentro del templo, lo único que tienen que mirar es al pastor, es a Jesucristo. Y no decir, ¡eh! Sino decir, Señor, te amamos, te adoramos, estamos aquí. Señor, ¿cuándo me sacas a predicar a las naciones? Señor, ¿cuándo me sacas a cantar por la plaza? ¿Cuándo nos sacas? Entonces las ovejas están así, en el redil, adorando al Señor, fuera del redil, creciendo, dice yo, siempre. Creciendo, dice yo. Déjame un aplauso, Señor. Bien fuerte. Jesucristo pasó más de 90% de su ministerio, fuera de la sinagoga, fuera de los templos. Él estaba predicando en un lugar de pescadores, Decápolis, un lugar que se llama, ¿cuál es lo que llaman Decápolis? Diez ciudades, Decápolis. Estaba por el desierto, caminando a Jerusalén, camino a Damago, camino a Samaria, y Jesús ya estaba así, andando fuera de las cuatro paredes. Los apóstoles predicaban también fuera de los templos. Cuando el apóstol Pedro predicó a esa multitud tan inmensa, más de 5.000 personas, no había ningún local, ningún edificio, ningún teatro, que podía abarcar más de 5.000 personas, salvo a los teatros de los griegos, y de los romanos. Y los apóstoles no les moderaban, en el teatro griego, ni en el teatro de los romanos. ¿Dónde hacían? Se dividían y en las casas, todos en las casas, hacer servicio. A buscarle a Dios, a adorar al Señor. Denle un aplauso fuerte al Señor. Así que para evangelizar, a mí a veces me molesta un poco, gran campaña evangelística, iglesia, casa de Dios y puerta del cielo, por ejemplo. Y el templo ese día está lleno, porque invitaron a la iglesia luz del mundo, a la iglesia sal de la tierra, a la iglesia el trigo de Dios, a la iglesia alfa y omega, a la iglesia redimita, y invitaron a todas las iglesias que han podido. Y la iglesia está lleno, y una campaña evangelística. Y cuando predica el evangelista, no predica un mensaje evangelístico tampoco. Bueno, entonces no tenía ni campaña evangelística, sino una campaña de edificación, o de confraternidad, o de unidad. Y por la misericordia de Dios hay personas que se convierten. Pero esas personas muchas veces no permanecen, ¿por qué? Porque no recibieron un mensaje evangelístico. No le dijeron el mensaje que tienen que arrepentirse. Se pegaron ahí por la fiesta. La iglesia tiene que ser evangelizadora. Y yo le digo solo mensajes para el evangelio, es que Jesucristo murió por los pecados de todo el mundo. No hay varios mensajes que es evangelístico, hay uno solo. Y ese mismo mensaje lo predicaron los evangelistas grandes que embarcaron distinto de los pocos. Siempre hubo todos los ejemplos de siempre, el señor Chico y Ávila. Punto número 6. Una iglesia donde todos trabajen. Todos. Todos trabajen. La iglesia primitiva. La iglesia de la secta antigua. Estoy hablando de la iglesia de Hechos de los Apóstoles, que es la verdadera iglesia primitiva de la secta antigua. Todos trabajaban. Todos estaban unidos. Todos trabajaban. Porque un pastor no podía visitar a los ocho mil miembros de esa iglesia. Y como un apóstol podía visitar a las ocho mil personas que eran parte de la iglesia de Jerusalén. Estaba el apóstol, tenía colaboradores, había diárbolos. Es más, cuando se convertían, los apóstoles y los pastores bautizaban. La Biblia dice que en los diáconos bautizaban. Felipe fue un diácono, fue y bautizó a un etíope. Otro pasaje dice que los discípulos de Jesús bautizaban. Todos, todos debemos de trabajar, todos. Buscando pequeños detalles en la iglesia. ¿Qué es lo que necesita la iglesia? Hay muchos que están trabajando aquí, ayudándonos. Y yo quiero que le den un aplauso al Señor por eso. Y el número siete y el último. Una iglesia que se aleja todo lo que puede del pecado. Un hermano, no sé si lo contesto, es el máximo quinto chiclote. Él se fue a hacer misiones a una comunidad nativa de los ayuntos. Cuando a él no tomaron prisioneros esa comunidad, no podía salir. Porque esta comunidad estaba teniendo una especie de guerra entre el tribus con otra comunidad nativa. Y el jefe nativo le dijo, tú no puedes salir de aquí. Tú vas a estar aquí, pero no puedes salir. Porque el día que tú salgas de esos íntegros, te vamos a matar. Porque estamos en guerra. Y él se quedó ahí tres años. Le permitieron tener solamente su Biblia. Y su ropa. El jefe nativo, en tres años, la gente venía de los montes, bajaban de las montañas. Venían en montes, arremando. Pero levantó una iglesia bien, bendecía bien, inmensa. El jefe nativo. ¡Gracias!